Nosotros largamos el año con estos chicos, jugando bloqueo el torneo local y bueno, no, no, estamos en el torneo provincial. Jugamos una primera fase con cuatro equipos, lo cual logramos la clasificación y ayer jugamos el primer playoff contra Racing de Córdoba y logramos pasar a la instancia de Final Four, que se van a jugar el sábado en Villa María. Ganamos ayer por dos puntos, partido lindo, la verdad que lo digo, no me sorprende, porque yo sé el potencial que tiene estos chicos y un grupo que lo vengo trabajando hace dos años, lo venimos trabajando hace dos años y bueno, se están dando los frutos, gracias a Dios. Ganamos la primera fase, unida y vuelta con Poeta y Lugones de Córdoba, la naranja mecánica de Villa María y el Sarfiel de Oliva. Nosotros y Ñul de Laguna Larga. Nosotros ahí en la zona quedamos segundo, perdimos con Poeta y Lugones los dos partidos y logramos clasificar y en el cruce nos tocó Racing de Córdoba y bueno, y tenemos que definir la cancha de ellos ayer y bueno, llegamos a esta instancia. Ahora bueno, el fin de semana, ahora el 16-17, jugamos con Emegno de Villa María, Atenas de Córdoba y Union Central de Villa María, que son clubes que hace 30 años que están jugando estas instancias. Yo creo que acá en Belleville debe ser después de 22 años que un club logra estas instancias a nivel formativo. Y la camada de mi, lo hemos logrado, la camada del 104, lo hicimos en su momento. Después hubo una camada del club, el Evo Collaro, la categoría del 105-106. Después hubo el Zambi, que estaba Pablo Daniel y el Tecnico, que seguían la final con Attene Córdoba, que están jugando en el 2006. Así que para nosotros como club es un logro importantísimo.